En Movera, esta torre y sus jardines también reciben el nombre de Santa Engracia. Es un edificio de tres plantas y 7.000 metros cuadrados de jardín que estarán a disposición de los ciudadanos gracias a un proyecto de rehabilitación. Será un centro sociocultural para el que el ayuntamiento va a invertir cerca de 600.000 euros y 1,2 millones de euros de ayudas europeas. Estará disponible a partir de 2024 y será un espacio abierto para todos sus vecinos y destinado a múltiples actividades. Hay planteado en el proyecto la posibilidad de hacer un co-working, es decir, que haya desde el punto de vista de la creación de empleo juvenil proyectos concretos en Torre de Santa Engracia que tengan que ver con eso, con captación de empleo juvenil, más la utilización de casi 7.000 metros cuadrados de zonas exteriores que tenemos en Torre de Santa Engracia y que nos van a permitir incorporar ese proyecto desde huertos urbanos hasta cursos de formación.